En la época romana se desarrolla el cultivo de la llamada tríada mediterránea, el olivo, la vid y el trigo. Estas campiñas del Alto Guadalquivir fueron entonces muy apreciadas por sus olivares. Nosotros, sin embargo, en nuestro próximo destino nos quedamos con los otros dos componentes, muy bien representados en las monedas de Acinipo, en Ronda. Hasta allí nos vamos. Es un yacimiento que merece la pena conocer. La Sierra de Ronda La Sierra de Ronda es un lugar estratégico por su capacidad ganadera, minera y agrícola. Pero especialmente por ser una encrucijada de caminos entre la bahía de Algeciras, el Guadalquivir y la depresión de Antequera. La ciudad de Acinipo estuvo habitada desde el tercer milenio antes de Cristo y en ella se han excavado plantas de cabaña de la edad del bronce con un porche empedrado. Pero el verdadero emblema de la ciudad es su teatro romano. El teatro romano de Acinipo es su símbolo más destacado y se trata de un teatro muy particular. Primero por su antigüedad, ya que se construyó aproximadamente al cambio de era y por sus características de construcción. Se construyó excavando el graderío en la roca donde se asienta la ciudad y de esa excavación procedió todo el material que se utilizó para la construcción de su escena. Su escena en estos momentos, levantada en su altura original, es la parte mejor conservada de este monumento. Por tanto, el teatro se construyó a la griega. Esto es, aprovechando la terraza natural de Caliza. Con capacidad para unas 3.000 personas, se calcula que daría cabida a las clases más poderosas de Acinipo, que tenía 10.000 habitantes, y del entorno, puesto que la ciudad era el centro económico de la sierra. Pese a su desnudez decorativa, puede presumir de ser uno de los que se conserva con más pureza, ya que las restauraciones se han limitado a consolidarlo. Entre los siglos III y IV, los edificios públicos de Acinipo se ocuparon como viviendas, señal de su decadencia. Y en el siglo VI, la ciudad fue definitivamente abandonada. Para aprovechar algunos palmos de tierra, los campesinos amontonaban los sillares en Majanos, que ahora dificultan la interpretación arqueológica. Por suerte, otras piezas de valor tuvieron un final más feliz. En el Palacio de Mondragón, de la ciudad de Ronda, Museo Municipal, se conserva la mayor parte de los objetos arqueológicos que proceden de la ciudad de Acinipo, tanto de las excavaciones recientes, como así de todas las recuperaciones a lo largo del tiempo que don José Llamazares fue recopilando de los campesinos que trabajaban aquellas tierras y que se lo fueron dejando a su persona para que él reuniera ese conjunto de objetos que han sido donados al museo tras su muerte. Las monedas acuñadas en Acinipo, a principios del imperio, donde aparecen la vid y el trigo como principales recursos, demuestran la importancia de la ciudad. El museo también contiene una recreación que permite apreciar la forma de vida en las cabañas de la Acinipo de la Edad del Cobre. Durante mucho tiempo se creyó que la ciudad de donde procedían todas estas piezas fue Ronda la Vieja, pero la arqueología ha demostrado que Acinipo y Ronda convivieron en el tiempo a unos 20 kilómetros de distancia. Hoy la que fuera capital en época romana es sólo uno de los grandes atractivos culturales de la ciudad del Tajo. Música Música Gracias por ver el video.